Ahí está Bueno, momento de censura chicos Pero ya veo que Bueno, ya voy a empezar a mostrar, voy a empezar a mostrar chicos Ya, ya, ya les muestro Primero voy a desaparecer un momento Ahí está Ahí está Ahí está Las patitas Momento patitas O sea, voy a mostrarles poco a poco Ahí Mis bellas rodillas Me encanta La tirita esta No sé cómo llevarla bien, pero que tengo en la pierna Me encanta como Momento mover la patita Es que me da miedo achicarlo mucho Y que se vea todo el modelo, ¿viste? Entonces van a tener que aguantar con el chat tapado Un tiempo Ahí estoy Taca, 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 taca Bueno Mi tableza Poco a poco Pero bajó rapidísimo Bueno También me da como Ah, tengo que mostrarlo ahora Y ahora se vende lo importante chicos La carita Uy Hola A ver A ver A ver, vamos a Taca, tata, tata, tata Uy chicos Ahí está mi carita Sí chicos Lamento decirles Pero Tengo orejitas Tengo orejitas de oso chicos Ahí estamos Buenas chicos Ahora Ahora un momento Les voy a mostrar Las Las expresiones que tengo A mí más me gusta primero Ahí está Momento facha Mi lente facherito ¿Viste? Momento lente facha Entonces no boing boing No hay boing boing Lo lamento chicos No hay boing boing Ahí está Tata, tata, tata Así momento lágrimas Momento triste Porque Me dicen furre chicos No, no hay No tienen que decir furre Y a mí lo que me encanta Es que Por ejemplo Cuando me pongo triste Se mueve la orejita Así, mirá Se contraen Ahí bien monito Ahora Vamos para Acá Uh, espera Que estoy Estoy medio rarita Espere ¿Por qué no? ¿Por qué estoy así? Estoy rara che Bueno Estoy grisa Yo A ver Espere Que tengo que arreglarme Que no sé Por qué estoy gris Que bueno Primero La primera imagen Chicos O sea Yo soy Vengo de un grupito De ositos Que viven en el bosque Pero Eh Todo La mayoría del grupo Son abuelitos Viejitos Están todos Entonces yo soy la más joven El grupo Entonces me reaborro Viste Como que en esta abuela Está bien de viejito Entonces Como no podemos cazar Eh Para comer Y todo eso Vamos a un camping Que está cerca De De ahí del bosque Y nos llevamos las cosas Viste Lo tomamos prestadas Y bueno Una vez que fuimos A ese camping Eh Yo me encontré Una laptop Y Oh Y Espera Espera Ahí está Me encontré Una laptop Entonces En donde había un video De una vtuber Viste Y dije Wow Está reinteresante Y me puse Y bueno Me puse A investigar Más Entonces Vi que la dueña De la laptop Esa Que me había llevado Que era A mí Tenía un proyecto Donde Hacía vtuber Viste Así que Ah Pues me meto Bueno Me aceptaron Y todo así Y bueno Acá está Después Bueno Acá estoy yo En Nami Yumi Feliz de la vida Ese sería Ese sería Mi bello Y sencillo Lore Depende del juegue Pero ese sería Mi lore Entonces Entonces ahora Vamos a pasar A Momento Información Momento Información Ah chale que acá También estoy Bueno ahora Pero necesito que saca La El lapicito Porque les voy a Les voy a dibujar Para Poner la info Ay no les había dicho Chicos Que mi apellido Es este Pero me pueden Decir Seguir diciendo Ahí está No sé Se ve bien Toda la Mi bello texto Mi bello texto Se ve Bellísimo Estoy chiquita Chicos Estoy chiquita Bien Y ahora Mi Espera Hay que dejar Un reglón Por medio Eso me enseñaron En primaria Raza Soy Un oso Parto Primero Me gusta la miel Como todo oso Bueno Y el pescado Ya creo que Mucha gente Se ha dado cuenta Que me gusta dormir Mucho Viste Mi pasatiempo Uf Mi pasat Mi segundo Pasatiempo Más El mejor Pasatiempo Que todo el mundo Debe tener Es Hacer Nada Lo mejor De la vida ¿No? Después Un momento Sigue siendo Pequeña Pero técnicamente Más grande Que los osos Comunes Si Bueno Es que Soy un manovil Viste Porque si no Estaría muy chiquita Y ahora Nada Después Después A ver Vamos a poner Un corazón Ahí está Dato curioso Ney no solo Está despierta A seis horas Al día Los demás La pasan Como vamos Al camping A buscar tesoro Viste O a mí Me lo dicen así Bueno Ahí se me fue Un poquito La letra Pero Ney ¿Sos doctora? Me lo dice Muy seguido Viste Los peluches De anime Viste Que también Bonitos Los animes De idols Aguante Love Live Cosas Ahora Que no Me gustan Los bichos O sea No sé si les pasa Por ejemplo Que pueden ver Unas Unas hormigas Ahí O sea No están cerca Suyas Pero ven A las hormigas Y siente Que le están Picando la piel En el calo Ahora Soy más feliz Viste Porque Está viniendo El invierno Las personas Que les gusta El dolor No lo entiendo La verdad Están raritas Este como Que no me gusta Que me reten Viste Me pregunto Si entenderán Lo que estoy Escribiendo ¿No? Y después Como muchos Saben Las cosas De terror Las sufro Mucho Chicos Cuando me dicen Jugaba Fue No sofré Yo sufro Chicos Sufro mucho Me da Me da Algo Después Por más Que sea Un oso No me gusta La naturaleza ¿Cuál va a ser El emoji Del canal Viste? Están Estos tres No sé Cuál Prefieren Ustedes El segundo Se ve bien La miel Entonces Chicos Osito Osito Miel La batalla Épica ¿Quién ganará? Miel Bueno Miel Se queda Miel Gana la miel Vamos a hacer un circulito De que ganó la miel Y ahora ¿Cómo quieren que los llame Ustedes? Nombres Tim Mielositos Tim Mielositos Bueno parece que Nos quedamos con Mielositos ¿Les parece bien? Mielositos Bueno Se quedan Mielositos Y si no dicen Manga decimos No Un poco de cariño Che Ah y ahora es momento Pregunta y respuesta Chicos Cierto Digo el oso Que más miedo me da ¿Por qué doy miedo? Estoy chiquita Chicos ¿Puedes sonreír? Si puedo sonreír ¿Viste? A ver Ni puede Darme un rígido Mira Te lo voy a dar Con La mayor Gana de vivir Que puedo sacar De mi vida Que es Kao Ahí está Eso es lo máximo Que te puedo dar Por el momento ¿Cuándo aprendiste A sonreírme? Me dio un tutorial En YouTube Y acá estamos Momento Cuerpito Completito Cuidado ¿Cuál es el canal? ¿Animes favoritos? Mi anime favorito Es Gossip Ese es mi anime Favorito Pero si es por Franquicias Me gusta Love Live Y también Fate Adiós chicos Pórtense bien ¿Por qué? Yo Tienes Prenicor Te lo voy a dar Prenicor ¿Por qué? Tienes Prenicor Tienes Tienes